Y hola, hola, colegas. Yo soy Killer Air Force 057XD. Y estoy acá con otro gameplay, no el primero, sino otro gameplay de Star Wars Battlefront 2. En el cual voy a empezar a jugar Conquista Galáctica. Tengo que conquistar toda la galaxia, esta vez con el Imperio. LOL, que viene... Aaaaaah... Tome, muerto, uno, muerto, uno, muerto, uno, Dios, que soy malo. Así que vamos a tener que conquistar toda la galaxia. Está bien, no sabía con cuál empezar porque acá puedo elegir desde... ¡Ostos, qué lío que viene ahí! ¡Ach, osto, estoy, listo! ¡Osto es Julio, no es Julio, no es Marta, 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 Marta! Acá se van. Bien, le voy a otra puesto. Ya que hay 4 tipos de conquista que sería... ¡Dios, da cosa, cojones! ¡Ay, que le hace! ¡No le hace nada! ¡Tome, tome! ¡Ya! fue que yo como decía hay cuatro tipos y el imperio que venía sacó el puesto boca en tu padre ha muerto entonces tenemos el libre del imperio el que esté jugando y ahora justamente luego tenemos la rebelión tenés el o sea esos 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 adios el sermín alete que viene mata sería el imperio esto en cachito fuerte volumen y luego el otro sería lo que sería la república y el otro sería la rebelión de las isa y tomado que serían los droides entonces bueno tenia ganes jugar conquista y no sabía cuál así que dios entonces dos así que bueno eso quería traer si tenia ganes jugar hacia abajo todo esto lo que es más que tanto 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 para el parque última to con el pistola tome o 10 2 ahora la vez de cobre la temática bombas ay dios ay dios ay dios regalamos a activamente la voluntad cámara dios dios me maté, me mataron vamos, no se cuantos tropos nos quedan ellos tienen solo 2 puntos, ah pon el bazooka que me lo compre estamos viendo, vamos a un tole la bronca ojo el bazooka mira, jaja, que esta llegando a su caso tipo por ejemplo, pospa, ay dios que le hace tome, cargamos que haya esta, eso, eso, pumba, eso, pumba, dios, que no, no, dejame otra, otra, eso, pumba, ay dios, ay dios, ay dios, ay dios, cóllete, pumba, 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 pumba mira, justo que voy a poner las minas bien, cayó vamos a poner el trooper ay, no puedo mandar por ahí arriba, bueno, vamos por acá espero que les haya gustado el episodio, el gameplay anterior de battlefront ay, me gustó mucho a mi, dios, que voy a empezar a nadar estoy jugando sin la dificultad elite, que vendría a ser, dios eh, la más difícil porque está normal, y elite, si bueno, esto es jugando en elite eh, no me pasa si me está reventando tanto, pero, eh 77, ya casi victoria nuestra, del imperio que toma mi yeto ay, me olvidé de hacer mi yeto esto, dios ay dios, Julián ay, que le llenan de bomba por esto es el último intento usado de que te revienta el tanque que te revienta el tanque chao le vamos a subir al tanque, y vamos a ir a darle todo así por saco porque creo que ellos no tienen bazooka tome ya te morís bien, se lo carguen, a ver vos vamos a terminar en el tanquecito que le hallaste, papá vos le hallaste y vos a ver quedan tres, quedan tres, a ver, donde están esos tres acá allá vos echó uno, quedan dos a ver, donde está el mapa acá ese es el otro, y quedó uno donde está ese uno, este lo vio y ganamos, victoria jajaja, justo ahí así que nada, bueno, este es el primer episodio de la conquista galáctica disculpen así que nada, si lo gustó ya sabes, dale me gusta y nos vemos en otro episodio de esta miniserie, se podría decir, o gameplay bueno, eso así que bueno, cuídense por recibir en esta otra chau chau chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal!